Hola, no digan nada, estoy con las escuchas, todo el mundo escucha, todo el mundo, pues yo me he apuntado, digo oye, hace falta alguien para que el fin de semana escuche, me han dicho para que todo el mundo libra, estoy escuchando, tenemos al aragonés aquí, sí, o hoy tienen paella para comer, paella, a la catalana, arroz, a la catalana, pero bueno, sí, paella, sí, sí, está discutiendo con el pescadero, que dice que le cobra muy caro el pescado, bueno ya decía Sorolla, y luego dirán que el pescado va caro, claro, claro, espera que cambio, cambio porque este hombre es tan sosico que no vale la pena, a ver, Puchemón, 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 espera, 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 uh, qué cabreo, está enfadado este tío, eh, dice que nos vayamos a la mierda, a la agua a la mierda, ha dicho, ya, y que lo deja todo, no será verdad, se pondrá a trabajar a ver si el chico descubre lo que es eso, ah, dice que está pactando con Sánchez, no, no lo divulguen esto ahora, esto es secreto de Estado, bueno, secreto de Estado, desde que Rufiel sale y da en directo el minuto y resultado de la comisión de gastos reservados y secretos oficiales, pero bueno, son cuatro años de cárcel, eh, quiero decir, ahí, a ver, amigo, amigo, dice que está pactando con Sánchez, igual que la mujer de Puchemón tiene un puesto en la Diputación de Barcelona para un programica que hacen que no lo ve nadie en una especie de tele local, cinco mil pavos se lleva al mes la señora, eh, una entrevista cada semana en inglés, dice que él, él quiere presentar Masterchef, ¡ah! Puchemón quiere celebrar su vuelta a España presentando Masterchef, claro, 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 porque él sabe cómo darle la vuelta a la tortilla, hombre, a ver, las cosas cómo son, sí, 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 y unos potajes tremendos, pero, hay que dice que no quiere jueces y que solamente pueden concursar cocineros catalanes, ¡ah!, vaya por Dios, claro, porque el resto, el ADN no es, se ve que sí, se ve que sí, es que pesado es este tío, eh, siempre con lo mismo, eh, está siempre con su rollo supremacista, supremacista, las favas a la catalana, la escudella catalana, por favor, ya que descubre el cuarto asado, ay, señor, va, cambio, este tío es muy pesado, voy con otro, Laura Borrás, la presidenta del Parlamento, está llorando, vaya por Dios, claro, es que no la quiere nadie, ha presentado una especie de candidatura para Junts y tal, y no, no la ha apoyado nadie, ni los suyos la han apoyado, eh, claro, es duro, eh, verse así ya a estas edades, cuando tú has sido una star system, un objeto de deseo, lo más mejor del todo, del too much del mundo mundial, verte así, claro, está deshecha, está hablando con Pilar Rahola, sí, Pilar Rahola dice que también ya se ve venir que esto, claro, sí, 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 espera que me han pilao, me han pilao, sí, no, no, perdonen, sí, 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 es que soy el espía del CNI, que, bueno, en fin, el espía del CNI, soy un fijo discontinuo de esto que diría la ministra de las cosas chulísimas, la Yoli, sí, ¿qué por qué les escucho? Ah, porque me parece más interesante esto suyo que los culebrones turcos estos que dan ahora, hombre, lo sé, es un culebrón, pero un culebrón, que si yo sabría si les pueden contratar a ustedes en televisión, hombre, ¿para qué? Ah, para ir al Sálvame, hombre, pues, ¿qué quieren que le diga? Eh, comparado con esto de ustedes, lo del arrocito es Bulgaria con V, sí, 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 claro, las han dejado tiradas a las dos, si es que, que se fían ustedes demasiado de la gente que son muy buenas de ustedes, muy buenas, hombre, un documental sobre usted, señora Borràs, y sobre usted, señora Rahola, seducidas y abandonadas por el independentista amado en la noche de bodas, en el tálamo nupcial, ¿qué? ¿Ah? Bueno, se me ocurre otro, es un clásico, eh, abandonado en un quicio o tanta desgracia es vicio, también podría estar bien esto, pagando, eh, hombre, claro, no, no, ya lo he entendido, ya, pagando, pagando, sí, sí, ustedes de gratis no dan ni los buenos días, bueno, yo, yo ahora me voy a retirar, si a ustedes no les importa, es que tengo tanto que espiar y tan poco tiempo, sí, adiós, adiós, adiós. Señoras y señores, todo esto de espiar, a mí me parece que en el fondo, lo de estos chicos está, está visto pronto, ya se ve una gente que no dan un paso de aquí a allá, si no es para ganar algo, eh, se han pasado la vida haciendo que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando el lobo ha venido de verdad, y se han encontrado con el Estado, con los jueces, con la Constitución, con la ley, con el CNI, mmm, se han rile todos la pata abajo, y menester ha sido que se encuentren a un individuo como Sánchez, que los ha indultado, ya veremos cómo y de qué manera, porque según estas conversaciones también parece que la, la ley no decía mucho que, en fin, bueno, es igual, que no vale la pena, no vale la pena, si ustedes quieren escuchar a alguien realmente interesante, pongan la oreja en el tabique, y vean lo que hace el vecino el fin de semana, y según la vida personal que lleven ustedes, eh, tómense algo, porque es que igual van a oír unos jadeos, y un crujir de muelles de cama, que a lo mejor les entra algo, porque estos de sexo no, no hablan mucho, ¿no? ¡Ay, carambas! ¡Qué curioso, eh! ... ... ...